Buenas a todos, ¿qué tal estamos? Hoy traigo a Cornel y Ritika, porque me dijeron por los comentarios diciendo Hey, Cornel y Ritika tienen un buen reportaje, así que coméntales más, por favor. Así que nada, aquí les traigo de nuevo. Esta vez, a ver qué nos traen. La canción es de DJ Selfie, Charlie Puth, Attention. O sea, es increíble esta canción. Y estoy deseando verles, así que nada, no os hago esperar más. Dentro vídeo. Ahí está. Ya reconocéis la canción, eh. Es un temazo. Versión bachata. Sí, sí, porque a veces los remixes son buenos también y molan mucho. Oh. Esos movimientos sutiles de... Eh, como las nuestras. Tiene un estilo tan peculiar, tan suyo. ¡Qué mazo! Son tan diferentes al resto y a lo que estamos acostumbrados. Que te sorprenden. Oh, esto es lo suyo, esto es lo suyo. Esa zondita. No lo habéis visto, no lo habéis visto. Necesito un replay. Eh, vale, vale, vale. Antes de romper la canción, hay un pum pum. Y entonces rompe la canción. Al golpe más fuerte, al uno. Y empieza con el uno. Ahí con él aprovecha, con Ritika, a hacer pum pum. Y ya salir al básico del uno, ¿vale? O sea, volverlo a ver. Vamos a ver si se puede ver otra vez. Porque es que ha sido impresionante. Me ha encantado. A lo mejor lo he echado demasiado para atrás. Ahí está. ¿Vale? 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 ¿Se viene? ¿Se viene? ¡Oh! Dios. Es que hay un detalle que suena la música y no escuchas ese golpe hasta que lo ves que lo bailan. Eso me encanta. Si no lo habéis escuchado, pues subiros el volumen. Porque está clarísimo. ¡Oh, sí! Dios, que te mando. Bueno, me echas vuelta. Uf, que onda, por favor. Bueno, 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 bueno Es que cuando se ponen con las ondas Que en este vídeo ha habido poquísimo Y yo creo que es algo que Diferencia muchísimo a Cornel y Ritika Esas ondas que tienen, que es que Ritika Parece que no tiene huesos Aquí se ha visto su estilo Con diferentes tipos de pasos, de giros, de no sé qué Ha estado chulo, ha estado muy chulo Y nos ha enseñado ese golpe de musicalidad Que por favor, que me ha mintado Lo mejor del vídeo Así que nada, si a ti también te ha gustado Déjamelo en la caja de los comentarios El próximo artista que quieres que comente Déjame en el botón de like, suscríbete si quieres más vídeos Y nada, un saludo a todos Y chao